¿Sabías que Fernando Espinosa controla a gran parte de la prensa? RealPolitik tuvo acceso exclusivo al punteo mediante el cual la agencia que controla la comunicación del intendente Fernando Espinosa organiza todo su sistema mediático, sus redes sociales, su vinculación con los medios y el manejo de las imágenes en las que deben enfocarse los fotógrafos y camarógrafos de su equipo. Allí, respecto a sus comunicados, en un apartado se lee Quiere que siempre chequeemos que salgan los siguientes canales C5N, Crónica, Telefe, Canal 7, Canal 9, América, TN Quiere las salidas en los noticieros Y si no los mandan, que los reclamemos Y si nos dicen que no los levantaron, que le avisemos Así que hay que avisar a la Espinosa para que levante el teléfono La libertad es el espacio que hay entre reja y reja, ¿no?